El día de ayer, cuando subí la información sobre el corralito en Grecia, creo que no quedó clara cuál es mi postura en relación con esto. Lo que trataba yo de hacerles ver es que efectivamente durante la campaña electoral de Siriza para acceder al gobierno en Grecia, Tsipras indudablemente mintió. Les estoy colocando aquí algunas de las declaraciones de cuál era la intención real de Tsipras en ese momento. No sé si su intención o su planteamiento netamente electoral, porque insisto, él sabía que iban a llegar a estos niveles de tensión en los que pagar la deuda ya no es siquiera concebible. Sin embargo, esta era una de las propuestas de campaña decía que podría llegarse hasta el 50% del impago de esa deuda. Él, reconociendo que era ilegal, ilegítima, que era una deuda abusiva, decía que no era justo que el pueblo tuviera que pagar. Y ese fue uno de sus planteamientos de campaña. Yo no estoy mintiendo, aquí está. Ahora, en relación a todo esto, pues solo podemos decir que no podemos estar a favor del FMI. Por favor, lo que quieren hacer con Grecia es brutal. Están trasladando deuda que contrajo un gobierno o gobiernos anteriores para que la pague el pueblo. De todo esto que está ocurriendo, creo que el menos culpable es el gobierno actual de Grecia. Porque ellos ni siquiera han podido contraer deuda. Vaya, no, ellos no. Toda esta deuda es de los gobiernos anteriores. Y el FMI quiere sangre. Y el Banco Europeo quiere sangre. Y la Troika quiere sangre. Y quiere ensangrar a Grecia. Esa es la realidad. Les voy a compartir un artículo muy bueno que está publicado en Público.es. Se titula Grecia y las mentiras de la Unión Europea. Por supuesto que estamos a favor del no en el referéndum que se está convocando para el día domingo. Estamos a favor del no porque por primera vez en la historia de la Unión Europea alguien, como dice en este artículo que voy a leerles, alguien da un manotazo en la mesa y dice ya basta. Y eso es de verdad muy aplaudible. Dice así el artículo. Juan Tortosa escribe entonces para Público.es lo siguiente. La Unión Europea es mentira. La solidaridad entre los pueblos de la Unión es mentira. El euro fue una engañifa. Que nuestras vidas iban a mejorar juntos era un bulo. Nos han estado contando cuentos chinos durante 30 años. Nos han engañado. Nos han estafado. Nos han robado. Nos dejan sin industrias y nos callábamos. O casi. Nos obligaban a producir menos leche y tragábamos. Nos ninguneaban en los planes de investigación y desarrollo y nosotros chitón. Nos subvencionaban la renuncia a según qué cultivos y nosotros contentos con las migajas. Empresas rentables cerraban para ser trasladadas a países emergentes. Éramos caros, decían. Pero los hoteles y el ladrillo nos iban a sacar de pobres y acabaríamos atando los perros con longaniza. Malditos vendemantas. Fuimos unos pardillos en manos de gobiernos sumisos, de gobernantes como Felipe, Aznar o Zapatero. Encantados de codearse en Bruselas con los poderosos y sin demasiados intereses en poner peros a las órdenes que allí recibían. Tenemos que remar en la misma dirección, decían. Que las frases hechas nunca pueden faltar. Pero este tópico encerraba una traducción brutal. En castellano, portugués, italiano o griego. Lo que querían decir los prebostes comunitarios era, nosotros los del norte, alemanes, franceses y demás, os subvencionamos con fondos europeos. Nuestros bancos os prestan dinero barato para que os compréis la casita de vuestros sueños, os vendemos las mercancías que no os dejamos producir. Y cuando os tengamos hipotecados hasta la mayoría de edad de vuestros nietos, entonces os vas a enterar de lo que vale un peine. Los ciudadanos de los países del sur llevamos mucho tiempo enterándonos, sufriendo en nuestras carnes la desconsideración de tipos como Rajoy o de Guindos, plegados incondicionalmente, porque ellos sí que son un gobierno serio, a las mandamases de Bruselas. Los han malacostumbrado tanto que los jerifaltes de la Troika han sido incapaces de entender que de pronto aparezca alguien y, como ha hecho el gobierno griego, pegue un puñetazo encima de la mesa, les plante cara y diga, hasta aquí hemos llegado. Plantar cara dentro de un orden, porque la última oferta que Grecia presentó al Eurogrupo implicaba enormes concesiones. Pero ni así. El FMI quiere sangre. No quiere que los griegos paguen sus deudas subiéndole los impuestos a los ricos, por ejemplo, que sería lo lógico. Quieren que se sube el IVA de los alimentos básicos y bajen las pensiones. Quieren, en resumen, reventar a los más débiles, que se continúe con las medidas que han llevado al país al desastre. Sin explicar nunca por qué la deuda es la que es, quién pidió prestado tanto dinero y en nombre de quién, quién lo prestó y cuál fue su papel, por qué las deudas privadas se convirtieron en deudas públicas, quién se benefició. Nunca agradeceremos suficiente a Cipras y a Varoufakis que hayan apostado por plantar cara. A pesar de que Rajoy, el jefe del gobierno más serio jamás conocido, se dedique a ponerlos de vuelta y media. Todo era mentira. Todo es mentira. Nunca hubo una Europa de la solidaridad. Nunca hubo ganas de igualdad. Nunca existió verdadera intención de proporcionar a todos los ciudadanos europeos la misma calidad de vida, los mismos derechos, las mismas oportunidades. No piensan perdonar la decencia, la honestidad y la coherencia del gobierno griego. Y a lo mejor nos toca a alguno que otro país del sur pagar también las consecuencias del cabreo de los prepotentes. Pero ya lo estamos pagando con tanto recorte, tanta política de austeridad y tanta milonga. El gobierno griego ha dicho basta porque ya no le queda nada que perder. Y a nosotros nos queda mucho. Igual hay algo positivo en que los supercicultas de Bruselas hayan decidido por fin quitarse las máscaras y amenazar sin disímulos a los gobernantes griegos por el mero hecho democrático, no lo olvidemos, de osar convocar un referéndum para preguntar a sus ciudadanos si aceptan o no las imposiciones de la troika. Igual así expresiones como bien común, solidaridad, proyecto compartido, justicia, lucha contra la pobreza y demás conceptos similares no salen ya nunca más de sus sucias bocas. O sí, y esta es la realidad. Ahí se los dejo, compas.